¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentran excelentemente bien. Hoy les traigo un enfriamiento líquido de la marca Balanrush, una marca de productos gamer de pues la marca madre es Actec y la otra submarca digamos se llama Balanrush y todo lo que tenga que ver con Balanrush pues es gamer. En este día les traigo el Hydro Pro HX20, enfriamiento líquido, tecnología ARGB, son dos ventiladores de 120 milímetros o 12 centímetros y funciona con cualquier tipo de chip ya sea AMD o Intel, es súper silencioso y este 250 watts, está realmente muy padre, muy bien hecho. Creo que últimamente Balanrush o Actec como le queramos nombrar se están haciendo las cosas muy muy bien, o sea la velocidad desde 2400 revoluciones por minuto, flujo de aire de 50 centímetros, digo de 50 CFM perdón, la presión del aire, son cosas técnicas que realmente es, no sé pues pero tal vez uno no le ponga mucha atención, realmente lo que nos interesa es la compatibilidad, la funcionabilidad, la garantía y la calidad con la que esté hecho, ¿no? Silencioso pues ya ahorita sería muy difícil que encontremos a estas alturas un enfriamiento líquido muy ruidoso, ya no hay, o sea no creo que haya un proveedor que diga vamos a hacer un enfriamiento líquido que haga ruido y uno que no haga ruido para que la gente decida comprar el que haga ruido, pues no, ¿verdad? Realmente todos los enfriamientos líquidos de años atrás pues tratan de ser silenciosos, ¿no? Este viene muy muy bien, es el HX20, nosotros ya lo pusimos, en un momento se los enseño y pues está súper completo, súper padre, muy económico, ronda de los 1200 a los 1500, 1600 pesos mexicanos, no hay excusa para no comprarlo, eso sí, sinceramente lo puedes encontrar en color blanco, lo puedes encontrar en color negro, voy a poner una pausa, bueno primero les voy a enseñar el negro, ahorita les enseño el blanco, este, el manual, el manual sí está súper importante leerlo para ponerlo adecuadamente, que al final del día se van a dar cuenta que está muy pero muy sencillo, ahora compatibilidad con procesadores Intel, así, en serio, desde la primera generación hasta la treceava, no van a tener ningún problema, compatibilidad con procesadores AMD, igual, lógicamente, pues casi siempre compras este tipo de producto cuando tienes un procesador de prácticamente como de sexta, octava generación para arriba, ¿verdad? No se lo vas a poner a tu Core 3 primera generación, pero es compatible, funciona, a eso, eso es a lo que voy, igual con AMD. Aquí vemos toda la tornillería en cuestión a cualquier tipo de placa, cualquier tipo de socket de AMD o Intel, no te va a hacer falta ni uno. Nosotros lo hemos puesto como de novena generación para acá y no nos ha hecho falta ni uno, es lo que les comento hace un momento, o sea, lógicamente casi siempre va como para equipos nuevos, pues, o por si tú quieres darle un poco más de empuje a tu procesador, pues, esta es la opción. Recordemos que un procesador muy bien enfriado trabaja mejor. Dos mangueras súper resistentes, excelente la calidad. Voy a abrirlo aquí con, voy a ponerlo aquí con mucho cuidado, ya no viene nada más. Mucha gente me dice, oye, ¿y si se le tira el agua? No, no se le tira el agua, no te preocupes, mira, cámbialo cada tres, cuatro años, por si tienes, este, si no, si te incomoda, pues, si no estás a gusto, ¿no? Si estás preocupado, cambia dos, tres, cuatro años por mil doscientos pesos, mil quinientos pesos mexicanos, no hay excusa para no hacerlo, está súper bien. Yo he visto enfriamientos así con máquinas de siete años de uso y están en perfectamente, perfectamente su estado, ¿no? Mucho su mantenimiento, su pastita térmica nueva y una, y este, y limpiar los ventiladores. Ahí en más, no, no se ocupa hacer nada, o sea, realmente el producto o las reseñas del producto más a profundidad, te dicen, pues, cada cuatro, cinco años si quieres, cámbialo, no pasa nada. Esta es la base, es RGB, viene súper padre, viene muy bien. Esta es una cacamonía que tú quitas, hay que, incluso, desprecaución, quítala, para que pueda esta parte de aquí de cobre pegar con el procesador y realmente hacer su chamba. Estos cables vienen de calidad media, o sea, simplemente es conexión, también no se ocupa una máxima calidad, es conexión. Tenemos la compatibilidad al cien por ciento, es a lo que, o sea, si tu computadora no tiene todavía esta conexión, pues, puedes conectarlo al SATA, ¿no?, de corriente. Si tienes esta, pues, aún puedes darle más conectividad. En realidad, esto va hacia el fan, al fan, este, CPU, para que automáticamente la tarjeta madre detecte que ya hay conectado algo en el fan CPU, dado caso, pues, este enfriamiento, y no te dé problema. No son de máxima calidad, bien, pero vienen muy, muy bien. Yo creo que es un producto que no pide nada. ¿Qué más viene? Dos mangueras muy bien reforzadas. Es lo que les comento, ya no se preocupen, o sea, a veces los asusta que dicen, hay enfriamiento líquido, líquido, y se explota, y se calienta, y el líquido descompone los componentes electrónicos. No, o sea, realmente es muy difícil. Yo creo que si esto se llega a descomponer o algo, te das cuenta porque ves el CPU y no va a explotar, sino que ves una gotita o ves arro ahí en la base, realmente en la base. Ahorita les comento por qué. Los ventiladores de calidad media son RGB, vienen de calidad media, no vienen de calidad tan pro, o sea, a lo largo se siente la aspa un poco delgada, son RGB, están muy bonitos. Y lo que es el disipador viene, pues, de muy buena calidad. Realmente, digo, en este tipo de radiador, porque es un radiador, no se le puede poner tal vez una máxima calidad porque lo que hace es simplemente sacar el aire, ¿no? Ayudar a enfriar prácticamente. La conectividad de los ventiladores, ya incluso viene como conectado estos dos para que te dé hacia uno solo, hacia la tarjeta madre. Mira, aquí está, los dos los conectas hacia la tarjeta madre o puedes separarlos. Aquí está el conector ya conectado. Puedes separarlos y poner cada uno independiente, no pasa nada. Estos dos son los que te van a dar la iluminación RGB y si conectas estos dos, realmente sí van directos a la tarjeta madre o en dado caso que tú hayas conectado este a la tarjeta madre, pues ya nomás conectas estos dos hacia las puntas finales que te da, ¿no? Les voy a enseñar el color blanco, está muy muy padre también. Aquí yo lo tengo, miren. Está muy bonito, hicimos un CPU color blanco, se ve muy padre, se ve súper elegante. La misma calidad, nomás que los ventiladores blancos. Y es lo que les comento, por ejemplo, yo aquí, miren, lo puse yo al revés porque no me daba el chasis, ¿verdad? Pero cuando va esto hacia arriba, por ejemplo, en este, cuando van hacia arriba y tú ves una fuga, realmente ves una gotita o algo, entonces ahí sí decides quitarlo o cambiarlo, ¿no? Pero es lo que les digo, o sea, no se preocupen, utilicenlo, disfrútenlo y van a tener un mayor rendimiento. Ahora, este, todo lo que es emprendimiento líquido para procesadores, lo que hace es mejorar el power del procesador. Un procesador bien enfriado, yo siempre se lo digo en mis videos, va a trabajar mejor que con un solo ventilador. La tecnología de los procesadores viene para que el ventilador que tú compres con el procesador sea suficiente, o sea, no ocupes más, pero si tú le pones un enfriamiento líquido, le das un plus a tu procesador y te garantizo que va a trabajar mejor, va a trabajar más rápido. ¿Por qué? Porque cuando el procesador llega a los 80, 90 grados, ahí se topa, no avanza más y ahí se queda. Y con ese tipo de enfriamiento líquido llegas a los 50, 60 grados y le das chance de que si el procesador le puede hacer un overclocking o tiene turbo boost, él haga la chamba y vas a sentir mucho la diferencia de una computadora con o sin enfriamiento líquido. Ahora, esto no nomás es gamer, si tú utilizas Solidworks, utilizas este Photoshop, ilustrador, haces renders, este Lumion, te va a funcionar mejor porque todo, todo, todo en la computadora tiene que ver con el procesador. Entonces, sencillo, hagas lo que hagas, si tu procesador está muy bien enfriado, te va a dar muchísimo mejor rendimiento. Bueno, amigos, esta es la recomendación del día de hoy. Hydrox Pro HX20 de la marca Ballant Rush, es modelo 2023, estos son los nuevos. Están saliendo súper económicos, están saliendo súper baratos, este, perdón, pleonasmo, este, muy buena calidad. Yo, realmente, a mi punto personal, sí me gustan los enfriamientos, este, Cool Master y, y este, y de marcas así ultra pro, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Asus y MSI y demás. Pero este, en serio, no le piden nada a ninguno de aquellos y te ahorras una lana y revives tu procesador. Entonces, vas en pro, vas en pro a la hora de que compres un producto como esto. Bueno, amigos, excelente día, saludos, muchísimas gracias, nos vemos pronto, hasta luego.